Hola, hola, quiero hacer este video porque mucha gente me ha preguntado sobre este paso que es un requisito nuevo en YouTube para los canales que monetizan. Todos recibimos esta semana este correo electrónico donde nos hablan que debemos hacer una configuración de la información fiscal en AdSense. Ok, si tú te fijas en el correo electrónico está esto en azul, centro de ayuda, y más abajo hay otro también en azul, pues realmente con todos los temas de YouTube, todas las noticias y todo, yo sugiero sentarse detenidamente y con mucha calma y mucha concentración a leer. Quiero que veamos esta parte del centro de ayuda para que ustedes se den cuenta que realmente sí hay ayuda, si hay explicación aquí y realmente vale la pena entrar a esos huequitos que YouTube deja por ahí escondidos. Este video que ustedes están viendo lo pueden poner a rodar y les explica perfectamente todos los pasos de este tema de fiscales. Les explica por qué sí, por qué no, cuánto, bueno. Y aquí ahora sí nos vamos a guiar por estos pasos que están aquí para hacer la configuración de los impuestos fiscales de un canal de YouTube. Así que ahí podemos ver que el primer paso dice inicie sesión en su cuenta de AdSense. Entonces, bueno, vamos a iniciar sesión en este AdSense y dice que el paso número uno pues es entrar. Yo lo estoy haciendo desde la computadora, te aconsejo que sea desde la computadora porque desde el celular pues no sé si te salga exactamente igual. Yo no manejo nada de YouTube a través del celular porque no me acostumbré a hacerlo en la computadora. Lo siento que es como más fácil. Vamos a la casilla de pagos, como dice el punto número dos. Revisemos, punto número dos, sí, pagos. Ahora, punto número tres, gestionar configuración. Vuelvo a la ventana de AdSense. Ahora busco donde dice gestionar configuración. Aquí está, en azul también. Entramos a otro sitio. Buscamos el siguiente paso en la ventana anterior. Dice cuarto, vaya al perfil de pagos y haga clic en el ícono editar situado a Información Fiscal de Estados Unidos. Entonces, vamos a buscar eso. Información Fiscal de Estados Unidos. Ahí está, ahí lo vemos. Ok, entonces ahí está. Dice formulario de certificación de actividades realizadas. Y el punto número quinto es gestionar información fiscal. Entonces, vamos a hacerlo. Ok, aquí llegamos al punto clave que es donde está el formulario que debemos llenar. Y aquí dice seis. En esta página encontrará una guía que le ayudará a seleccionar el formulario adecuado en función de su situación fiscal. Listo. Te da más información de ahí para abajo. Y ahora sí, vamos a añadir información fiscal. Ese botón azul que estoy redondeando con el mouse. Me pide que verifique que soy yo realmente. Que ingrese de nuevo. Y ahora sí, empezamos. Ahora nos dice que seleccionemos el tipo de cuenta que tenemos nosotros. Aquí hay una I donde tengo parado el mouse. Y ahí hay información que te aclara realmente qué significa particular y qué significa individual. Ahí está. En este caso mi cuenta es particular. No soy una empresa. Listo. Seguimos. ¿Eres ciudadano residente de Estados Unidos? No lo soy. Siguiente. Y ahora te explica qué tipo de formulario hay. Entonces encontramos dos. El primer formulario, W8BEN, es un formulario para personas físicas que están fuera de Estados Unidos. Ahí te lo está diciendo. Es súper fácil de seleccionar. El de abajo es para empresas. Entonces el de nosotros como creadores de contenido es el primero. W8BEN. Ahora clic en ir al formulario W8BEN. W8BEN. Aquí nos pide un número de identificación fiscal. Esto es para países que ya tienen un convenio con Estados Unidos. En mi caso, Colombia no lo tiene. Entonces no lo lleno y doy siguiente. Ahora me pide que le rectifique la dirección de mi residencia. Esta dirección debe ser la misma que tú pusiste en AdSense para los pagos y todo eso. Aquí voy a empezar a llenar mi dirección, mis datos básicos, como los puse desde un principio en AdSense. Selecciono la ciudad, el departamento y el código postal. Ojo, porque en Colombia esto de código postal nosotros casi no lo usamos, pero sí existe. Entonces ahora van a ver que yo me desplazo hacia otra ventana. Básicamente le dices a Google que te muestre el código postal y él te empieza a ubicar la ciudad y todo eso. Mira, aquí lo estoy haciendo. Entonces voy a entrar a la parte de abajo. Dice codigopostal.gov.co Ahí está, clic. Y me lleva a una zona donde puedo ubicar el mapa absoluto del país, la ciudad. Voy entrando con el mouse, doble clic, doble clic, doble clic. Esto parece obvio, pero realmente hay mucha gente que no lo sabe, por eso lo estoy haciendo así, como con plastilina. Porque sé que hay mucha gente que, como decimos en Colombia, se embolata con nada. Entonces, bueno, aquí podemos ver como el mapa de la ciudad. Yo voy a ubicar en ese mapa la dirección que le di a AdSense desde un principio. ¿Ven? Ahí estoy redondeando donde aparecen los códigos postales. Esto es por localidad, el código postal en esta ciudad. Entonces, bueno, ya que tengo identificado el código, lo voy a poner. Selecciono que es la misma dirección del domicilio permanente. Y aquí sigue el paso número 3. Que me dice, ¿está reclamando un tipo de retención reducido en virtud de un tratado fiscal? Lo que voy a hacer es seleccionar que no, y le doy clic en siguiente. Ahora me muestra en el punto número 4, el formulario del lado derecho, donde yo puedo dar clic, puedo descargarlo, imprimirlo, guardarlo. En el punto número 5, me dice que bajo juramento, tengo que firmar, hacer una firma virtual de que soy yo la persona dueña de esta cuenta, es decir, dueña de la cuenta del canal que estamos configurando. Entonces voy a poner mi nombre completo, porque esa es mi firma para ellos. Ahí me pregunta, ¿eres la persona que figura en la sección de la firma? Sí. Entonces selecciono que soy la persona. Y le doy siguiente. En el punto número 6, me pregunta si yo hago una actividad económica para Google desde Estados Unidos. Lo que voy a contestar es que no, porque yo sí hago una actividad económica para Google, pero no desde Estados Unidos. Y aquí me dice que si certifico que los datos y servicios están hechos fuera de Estados Unidos. Selecciono y ahora me dice abajo que si voy a enviar la información fiscal para un perfil de pagos nuevo o uno que ya está creado. Y pues obviamente es uno que ya está creado porque es un canal que monetiza desde hace tiempos. Ahora me dice, me vuelve a decir que bajo pena de perjurio, confirmo la información y le doy clic en enviar. Aquí dice que la información fiscal está aprobada. Si ven, ahí dice formulario W8-BEN, estado aprobado. Se envió el 11 de marzo porque les llega, yo lo hice el 12, como pueden ver en la fecha del computador, pero ellos como que tienen horas menos que nosotros, entonces a ellos les aparece como el 11 de marzo. Enviado por y del lado derecho me muestra la dirección permanente que yo le puse, como toda la información que yo llené. En la parte de abajo dice formulario W8-BEN, perdón, W8-BEN, predeterminado, tipo de retención 30%, pero realmente ese no es el monto todavía. Exacto, aquí ya este es como el paso final y en unas horas tiene que llegar al correo electrónico un mail de YouTube donde diga que ya está aprobado y donde me informen de cuánto va a ser mi descuento. Todavía para mí no han pasado ni siquiera 24 horas, el mail no ha llegado, así que puede ser que se demore 4 o 5 días, no sé, pero de todas maneras lo único que esperamos es un mail y ya no hay que hacer nada más según lo que tenemos entendido hasta el momento. Si en ese mail viniera otra información, yo voy a comunicarla, voy a tratar de comunicarla como una continuación de este video. Bueno, listo, espero que les haya servido, pues si fue así por favor compartan el video con otra persona que ustedes sepan, hay que ayudar al resto de los creadores de contenido y bueno, nada, me alegra que estén aquí en este video y me alegra poder ayudarles. Un abrazo para todos, bendiciones, chao.